El hundimiento de otra embarcación dentro de la Marina Fonatur levantó polémica respecto a su funcionalidad como resguardo marítimo. La tarde de ayer una segunda embarcación se hundió en lo que lleva operando la Marina Cozumel. En esta ocasión salen a relucir las críticas ante el norte que se dio el día de antier, lo que pudo provocar que la embarcación no tuviera la protección debida a pesar de estar dentro de la Marina. El gerente de desarrollo costero de la PICRO, Roberto Marín Flores, explicó lo sucedido. Bueno, nosotros como bien saben, ayer tuvimos un frente frío, un norte muy fuerte, justamente se cerró el puerto en la tarde. Nosotros cerca de las 12 y media de la mañana tuvimos un reporte de una embarcación que estaba llenándose de agua. Obviamente se le notificó al capitán, se le notificó a toda la gente pendiente. Sin embargo, al capitán al llegar ya la embarcación se había ido, de hecho, al fondo, a pique. Sin embargo, algo de cierta manera que nosotros tenemos que recalcar es que es muy importante que mantengan en buen servicio sus embarcaciones, sobre todo porque el capitán nos hizo notificar que tenía conocimiento de que la embarcación ya tenía casco fisurado, que ya le había notificado su patrón y sin embargo no se había hecho nada. Eso sobre todo es importante, sobre todo la temporada alta que estamos teniendo. Nosotros estamos moviendo cerca de 1.500 hasta 2.000 personas y es necesario que todas las embarcaciones estén en buen estado. Ante esto, descartó que la Marina Cozumel Fonatur no está siendo funcional, sino que en los casos registrados con las dos embarcaciones han sido desperfectos en sus estructuras. Sí, por supuesto, por supuesto, esto es importante y cualquier embarcación le puede pasar a esto si se encuentra con una fisura como esta. Entonces es importante no acuentarle calcar en estas épocas que tenemos mucho turismo, que se le dé buen mantenimiento a las embarcaciones. Marín Flores agregó que buscan constantemente tener coordinación con los usuarios para temas de inclemencias del tiempo, así como de sus servicios. Sí, nosotros todos los días intentamos mantener contacto con la gente que se encarga de estar operando esta marina. Nosotros estamos muy contentos con eso que estamos hablando de la imagen del trabajo que se lleva a cabo. Justamente ya en estas vacaciones de Semvinas recibimos muchos visitantes, embarcaciones de entre 85 y 95 pies y todos los usuarios se encuentran trabajando. Justamente esta parte del trabajo a nosotros nos beneficia porque vemos a todos los turistas ahí. La verdad, desde el punto de vista objetivo de nosotros como administración, estamos muy felices con lo que ha hecho la Marina Cozumel. Ha representado un bastión en marinas en Quintana Roo. De hecho, estamos ya dándolo a conocer a nivel nacional e internacional. Y para nosotros esta marina de cierta manera ha generado beneficios y lo vamos a seguir trabajando en ello. Con imágenes de Carlos Pech, informó Ricardo Méndez.